¡Shhh! Chicos ¿Cuál es la opción? ¿Quieres dar la exposición? Como dijo su compañero, había el trato óptico y el cuerpo finiculoso, lo que ellos me han puesto acá No, se movió con el traje de trato ¡Wow! Ya Es que toda la ventana había afuera No es cierto El dientito lo ha movido Ya chicos, entonces en su examen también les van a venir cortes ¿Ya? Les puede venir esto Les puede venir esto ¿Pueden tener la cacha? Sí Les puede venir esto ¿Ya? Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? Champiñones Puede ser champiñones Parece, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a empezar a armarlo, ¿no? De arriba hacia abajo ¿Ya? Desde la parte más superior hasta la parte más inferior Hay una estructura que no corresponde a esto ¿Ya? Ahí te vamos a ver cuál es Más o menos vamos a orientar en relación aquí al piso del cuarto Del cuarto ventrilo ¿Ya? Ahí Luego tenemos esto ¿Sí? Muy pequeña, ¿no es cierto? ¿Cuál dirías? ¿Esto, no? Sí, porque esto no corresponde acá Están saboteando Esto no es de acá, chicos ¿Qué me he puesto acá? Me he puesto para confundirme Ya Y este Esta no corresponde acá ¿Ya? Esta tiene que ser así Porque ustedes ven este lado Se corresponde más o menos con este ¿Sí? En relación a la forma ¿Ya? Y acá hacia abajo Tenemos ¿A qué altura ya estamos? ¿A qué altura ya estamos? ¿A qué altura, no es cierto? ¿Quién tendría que ir ahí? ¿A qué altura? ¿A abajo? Ya, esta tiene que ir Ajá Las pirámides ¿No es cierto? Con las olivas ¿Ya? Que ahorita vamos a ver acá ¿Ya? Pirámides y olivas Vamos a ver acá ahorita ¿Ya? Y la última parte Ya son las más pequeñas ¿No? No estoy segura Si todo se ve la misma ¿Ya? Pero más o menos Esa es la distribución ¿De acuerdo? Ya Entonces ¿Qué vamos a dar a entender a eso? ¿Qué son cortes de quién? Del tronco Encefálico ¿Sí? Y en el tronco encefálico ¿Qué tenemos? Tenemos Mesencefalo Mesencefalo La presuberancia Y el pulvo O raquidio ¿Ya? Ya Entonces empezamos a desglosar ¿Sí? Empecemos con el Mesencefalo ¿Ya? El mesencefalo Entonces Tiene una parte Anterior Y tiene una parte Posterior Una parte Anterior Que está formada Por el pie Del mesencefalo Y una parte Posterior Que se denomina Tejimento Ambas partes Se dividen Por esto Que es la sustancia Negra ¿De acuerdo? Detrás de la sustancia Negra Vamos a encontrar Varios núcleos El más notorio Tal vez Y el más grande Es este Que es parte De la vía Extrapiramidal Que es el núcleo Rojo ¿Sí? Ya está Aquí tenemos Un orificio pequeño ¿Sí? En la parte posterior Del tegmento Que se denomina El acueducto De Silvio ¿Ya? Entonces Si por ahí Les pregunten ¿Está bien ahí? Acueducto De Silvio Entonces Otra vez ¿Ya? Pie Del mesencefalo Si esto era El tegmento Esto de acá ¿Cómo se llama? Tectum Que está relacionado A los tubérculos Cuadrigéminos ¿Ya? Entonces A ese nivel Vamos a tener Los tubérculos Cuadrigéminos Parte de los tubérculos Cuadrigéminos Superiores Y acá tenemos Los inferiores ¿Ya? Alrededor Del acueducto De Silvio Al costado justo Vamos a encontrar El óculo Del tercer par cronial ¿Sí? Que salía Por esta fosa ¿Cómo se llamaba? Fosa Intercranial Inferior A la altura De los colículos Inferiores Vamos a encontrar Al costado Del acueducto De Silvio ¿Qué cosa? El núcleo Del cuarto par cronial ¿Ya? Listo Entonces Teníamos Mesencefalo Y nosotros Vamos bajando Vamos a encontrar La parte superior ¿De quién? De la protuberancia Y en la parte superior De la protuberancia Principalmente Vamos a distinguir Dos tipos Hasta tres ¿Ya? Unas más oscuras Que si ustedes ven Corresponden A las Fibras Que van del puente Al cerebelo A través del pedúnculo Cerebeloso superior Que son las fibras Ponto Cerebelosos ¿Ya? Y ustedes ven Que esas fibras Están disgregadas O separadas Por otras De un color Un tanto más claro Que corresponden A las fibras Del ascórtico Espinal El ascórtico Espinal Vuelvo a repetir Se trata De la Vía del movimiento Voluntario O vía Piramidal Y en esta zona Que ya está cerca Del cuarto ventrículo Va a corresponder A los núcleos De los pares Craniales ¿Ya? Entonces Protuberancia ¿Sí? Igualmente Lo mismo Que hemos visto Hoy Podemos verlo Acá ¿Ya? Solo que acá Está un poquito Más prominente ¿No es cierto? Los rodetes Por eso se llaman Rodetes Piramidales Porque por ahí Van a transcurrir Las fibras De la vía Piramidal Que van a separar Las fibras punto Cerebelosas ¿Ya? Lo mismo Vamos a ver aquí ¿Sí? ¿Ven? La parte blanca Y la parte Un tanto más Oscura ¿Sí? Y acá La parte posterior Vamos a ver El piso del cuarto Ventrículo Y hacia la parte anterior Tenemos el surco Basi Vacilar ¿Por dónde va ¿Qué arteria? La arteria vacilar ¿Ya? Y acá Si observamos Un poquito más Estamos viendo La emergencia Del quinto par Cranial O nervio Trigémino ¿Ya? Ya está Más abajo Igual ¿Sí? Solamente Que acá Estamos más o menos A nivel del colículo Del facial Ustedes se dan cuenta Entonces aquí Tendríamos El núcleo Del sexto par Cranial Y el nervio Facial Sale de su núcleo Y da un bucle Por delante Del núcleo Del sexto par Haciendo una protusión En el piso Del cuarto ventrículo A esa protusión Se le llama Colículo del facial O Eminencia Teres Igualmente Vamos a ver Las fibras De la vía piramidal Y acá Más claramente Ya no se ven Solamente fibras Pontos Cerebelosas Sino también Se ven núcleos Pontinos ¿Ya? Núcleos Pontinos Seguimos bajando Acá tenemos La parte más inferior Del cuarto ventrículo ¿Sí? Acá tenemos La parte anterior Y acá tenemos La parte posterior ¿Dónde está? Ay, perdón Entonces esto es así ¿Ya? Esto estamos Viéndolo así ¿Sí? Y le hemos hecho Un corte transversal Y lo vamos a poner así Pero está cortado Entonces acá adelante ¿Qué tendremos? Las Pirámides Y al costo De las pirámides Tenemos un surco Que es el surco Preolivar Y acá correspondería A las Olivas Inferiores Porque también hay Unas superiores Surco Retro Olivar ¿Ya? Hacia la parte posterior Tenemos acá La parte final Del piso Del cuarto ventrículo Con los dos tubérculos Tubérculo Gras Y tubérculo Con el informe ¿Ya? La parte inferior Del cuarto ventrículo La entrada Al epéndimo Se llama Ovex Y la parte que continúa Corresponde al epéndimo ¿Ya? Tenemos acá Dos trígonos ¿Cuáles son? El trígono del hipogloso Y el trígono del vago No es tan fácil distinguir A veces por colores Se puede distinguir Porque a veces Uno es más claro Que el otro ¿No? Le dicen a la blanca Y a la gris ¿Ya? Está en su guía también ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Logran ver acá las olivas chicos? Es la parte más clara ¿Ya? Eso les va a venir probablemente Algunos de estos cortes Les va a venir Y el núcleo espinal ¿Y el núcleo espinal? ¿En dónde hay un corto? El núcleo espinal Es un núcleo complejo Del trigémino ¿Ya? Que viene desde el mesencefalo Hasta el vulvo raquibio Y generalmente va Entre el surco limitante Y la parte más lateral Del cuarto ventrículo ¿Ya? Porque acá viene La eminencia media Y acá ya viene Todos los núcleos Entre ellos El núcleo espinal ¿Ya? Ese núcleo espinal Que es el núcleo del trigémino Que eminentemente es sensitivo Va a ser compartido Por el nervio facial Por el nervio glosofaringeo Y por el décimo parterráneo ¿Ya? Entonces el nervio trigémino No solo tiene un núcleo Tiene tres Tiene un núcleo sensitivo Que es el espinal Tiene un núcleo motor Más pequeño Y tiene un núcleo solitario Que se va a encargar De la función visceral ¿Ya? Muy bien Más hacia distal Un corte más distal Vamos a ver Igualmente vamos a ver ¿Qué cosa? Las pirámides ¿Sí? Las pirámides ¿Y qué más? Bueno, ya las olivas Propiamente ya no La parte final tal vez ¿No? Pero lo que mejor vamos a ver Es la decusación de las Pirámides Pirámides Ya ustedes van a ver ahí Fibras blancas Entrecruzándose Que corresponden A los axones Del tracto córtico Espinal ¿Ya? Si quieren vayan pasándolo Para que lo puedan ver mejor Igualmente igual que ese Igual también Cierta Hácelo por allá Por acá En el centro La parte más blanca Es la decusación De las pirámides Exactamente ¿Ya? Decusación De las pirámides Entonces hemos visto Tercer par Cuarto par Quinto par Sexto par ¿No es cierto? Si les he enseñado acá ¿De dónde salía el cuarto El tercer par? ¿Qué núcleo? Tercer par De Núcleo Son par ¿Qué núcleo? Tercer par ¿Ah? Ya Entonces Hay un concepto Ahí que se les tiene que saber ¿Ya? Que hay un origen Aparente Que es por donde emergen Los nervios Y por donde inicialmente Les he dicho Que por acá emerge La fosa interpelucular Vendría a ser el origen Aparente Pero su origen real ¿Cuál sería? Su núcleo Que hemos dicho Que se encuentra Lateral Acueducto de Silvio ¿En dónde? Me sensé A nivel de los colículos Superiores ¿Ya? Listo Porque si yo hago Un corte más inferior A nivel de los colículos Inferiores Igualmente rodeando El acueducto de Silvio ¿Qué núcleo se encuentra? Un cuarto par El quinto Ya me preguntó Sebastián ¿No es cierto? Les he dicho Que va desde el mesencefalo Hasta el bulbo Y que tiene tres núcleos El espinal El motor Y el solitario Ya está El séptimo Lateral Acá dije Que queda el colículo Del facial Que es la rodilla Que le hace O un bucle Que le hace el nervio facial Al núcleo del sexto par ¿Ya? Entonces sexto par aquí Séptimo par más lateral Pero le hace un bucle ahí Octavo par A toda esta área Se le dice área Vestibular En relación a que ahí Se encuentran los núcleos Del octavo par craneal ¿Ya? ¿Sí? Área Vestibular El nueve Parte también del núcleo solitario Parte del núcleo espinal ¿Ya? El diez igual El once igual Porque tienen Acciones similares Pero en diferentes niveles Y el décimo Exactamente tiene Su trígono Igual que el décimo Segundo ¿Ya? Sus dos trígonos Entonces de esa forma Ustedes pueden ubicar Donde se encuentran Los núcleos De los diferentes Pares craneales ¿Sí? ¿Algo más? No Ya Entonces tomenle foto A estos cortes Porque los voy a guardar